Destapa el champán Apaga las luces Dejemos las velas encendidas Y afuera la seguirás Ya no pienses más En nuestro pasado Hagamos que choquen nuestras copas Por habernos encontrado Y porque puedo mirar el cielo Besar tus manos Sentir tu cuerpo Decir tu nombre Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Por un segundo Y las caricias Serán la brisa Que aviva el fuego De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó Su huella imborrable Y aunque nuestras vidas Son distintas Esta noche Esta noche Todo vale Tu piel y mi piel La vez que se Ves que se reconoce Es la memoria Que hay en nuestro corazón Que hay en nuestros corazones Porque puedo Viva el fuego Viva el fuego De nuestro amor De nuestro amor Puedo ser luz de noche Puedo ser luz de noche Ser luz de día Frenar el mundo Frenar el mundo Por un segundo Y que me digas Cuánto querías Que esto pasara Una vez más Y otra vez más Y otra vez más No sé vivir No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy A morir De pena Serrano No sé vivir No sé vivir No sé vivir Gracias.